En el libro de Salmos capítulo 62 verso 5 dice Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nuestra vida es una prueba constante. Siempre llegan esos momentos en los que debemos elegir qué camino tomar. Es en medio de esas encrucijadas que palabras como estas expresadas en el libro de Salmos capítulo 62 verso 5 nos vienen a recordar que la ruta que nos conviene seguir y la que nos da esperanza es aquella que Dios nos ofrece. En este cierre del año 2019 nos levantaremos a creer confiadamente en que, como dice en Salmos 138 verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es nuestra oración que Dios encienda esta esperanza en tu vida y que vivas de acuerdo a su voluntad y a lo que su palabra declara para ti, porque de Él es mi esperanza. ¡Bienvenidos!